Mira que Macarro son los del equipo. ¡Hala! Que han quedado pillados. A ver, os voy a enseñar. Os voy a presentar el equipo, mira. Este es, mira, aquí está. Alvarito, Alvarito, que es Jocoliso. Es este señor. Y estos dos chicos son los camioneros, que son un encanto. Ahí está uno y ahí está el otro, ¿ves? Son un auténtico encanto. Me llevan de noche, me tratan bien, me cuidan. Vamos a hacernos una fotito. Ahí están. Ahora han quedado pillados.